Seguimos con nuestro homenaje a Francia y sobre todo a esa cocina francesa, bueno, súper bulla besa. Después de una bulla besa que ya estamos ahí bien asentados, vamos al postre. Eso, un postre que nos dé acidez de fruta, sano y natural, como puede ser, bueno, un gran clásico, que es la tarta d'Aten, o la tarta d'Aten. Brutal. Bueno, espectacular. ¿Qué te pasa si es diferente también, no? Bueno, con toque torres, como siempre ya sabéis, nosotros hacemos la d'Aten, pero la vamos a hacer de una manera diferente, para que veáis... Sorprendente. Otra forma de hacer la tarta. ¿Qué necesitamos? Manzanas, hay varios tipos, nosotros en este caso nos quedamos mejor con la Golden, es un poco más dulce, va mejor para guisar la manzana Golden, hojaldre, vainas de vainilla, azúcar y nada más. Y al ataque. Venga, pues nada, empieza con las manzanas, toma. Bueno, yo voy a pelar alguna manzana, tenemos alguna adelantada ya. Y hacer el hojaldre. Yo, mientras tanto, para ir empezando, y ahora Javier continúa, lo que vamos a hacer es el azúcar. Primero, vamos a coger, vamos a poner azúcar en una... y lo vamos a calentar. Ahora os explicaré para que no se empalice, para que no se ponga duro el azúcar. Primero lo vamos a dejar quieto. Lo vamos a dejar aquí solo. Ya veréis que se va deshaciendo el azúcar. Y vamos a hacer un caramelo. Lo primero que tenemos que hacer es un caramelo. Mientras tanto, Javier, os explica. Vale, nada. Pelar la manzana, no tiene más secreto que ese. La cortamos en cuartos. Y ahora ya sacarle lo que es el interior, ¿vale? Bueno, lo que es la pepita. Entonces, lo tenemos bien redonda. Es un cuarto perfecto. Y sin las pepitas. Entonces ya lo ponemos en agua fría. Se puede poner unas gotitas de limón. Va bien para que no se oxide, para que no se quede negra. Y mientras, pues vamos pelándolas. Tarta Tatén, ¿qué quiere decir? Bueno, es una tarta Tatén. Esto dicen que era un... En un hotel, en el Hotel Tatén. Señor. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Dos hermanas que regentaban el hotel. Que hicieron una tarta, se les caramelizó. Y bueno, pusieron un hojaldre. Es una tarta invertida porque primero se pone la manzana y luego el hojaldre. Y luego se le da la vuelta. Entonces es un tipo de tarta... Al revés. Al revés. Vale, yo me voy con el hojaldre, Sergio. Venga, perfecto, dale, dale. A ver, una placa que tengo aquí. Con dos papeles. Para que no se nos pegue. Aquí lo que tengo es hojaldre estirado. Tú lo vas a hacer en este molde, ¿no, Sergio? Sí, sí, aquí. Coge de ahí la medida. Vamos a coger el diámetro. Javier, un segundo solo. Antes de seguir, mira cómo tenemos el caramelo ya. Yo, si os dais cuenta, para hacer el caramelo he puesto el azúcar, he dejado que se deshaga. Y luego es importante moverlo así. Nunca así. Porque si lo hacemos así, alrededor se empaliza. ¿Qué quiere decir cuando se empaliza? Que salen grumos. Pero sin embargo, si lo movemos así, pues no hay. Lo voy a sacar ya, que ya lo tenemos. Vale, sí, yo creo que ya está. Y el color es chulo, es bonito. Perfecto. Lo sacamos aquí en una placa. Y cuidado con el azúcar, ¿eh? Que caliente es muy, muy, muy peligroso. Venga, Javier, sigue. Genial. Tenemos el diámetro, hemos dicho que es este, donde vamos a hacer la tarta. Pues lo ponemos así y recortamos. Hacemos un aro. Perfecto. Y como sabemos que el hojaldre tiende a subir mucho, que el hojaldre, si lo dejas, sube bastante de su volumen. Y en este caso, pues no nos interesa. Lo ponemos. Exacto. Bien pinchado, bien prensado. Ahora, sí, bueno, pinchado un poquito. Se puede pinchar así un poquito, para que no suba tanto. Hay que poner un poco de azúcar moreno. A mí me gusta porque le da un crujiente. Hombre, claro. Le da sabor, ¿eh? Un poquito, no mucho. Ponemos un poco de azúcar moreno. Una placa, un peso encima y esperamos un momento, porque ahora lo que vamos a hacer es el toque, el toque Torres. ¿Toque Torres qué es? Escurre la manzana bien, Javier. Sí, toque Torres. El mismo caramelo que he hecho para que se me enfriara. A guardar. Esto y esto es lo mismo. Lo que pasa es que yo lo he hecho un poco antes para que se quedara duro. Este todavía está un poco caliente, entonces lo que hemos hecho es, pues bueno, dejarlo un poco enfriar. Es lo mismo, es caramelo. ¿Qué vamos a hacer con este caramelo? Lo que vamos a hacer es triturarlo. ¿Con qué? ¿Os acordáis que muchos días hacemos postres de vainilla y los postres de vainilla utilizamos el interior de la vaina de vainilla, las semillas de la vaina de vainilla y esto decimos guardarlo, secarlo, ponerlo encima del horno o en un sitio seco y para algún día que lo utilizaremos. Hoy es el día. Ahora, aquí tenemos esto, lo que vamos a hacer es el caramelo. ¿Ya veis? Qué bonito, ¿eh? Vaya piruleta, ¿eh? Sí, sí. Solo le falta el palo. Sí, sí. Entonces, vamos a romperlo, lo vamos a poner aquí dentro. Ya veis, es un caramelo normal y corriente. Ya está, ya. Vamos a poner las vainas de vainilla, que hemos estado tanto tiempo esperando. Por lo tanto que estén secas, súper secas para que realmente se trituren bien. Ya se ve que están, pues las hemos dejado tiempo y están, mira cuánta semilla tiene. Sí, sí, un montón. Vale, vamos a triturar. Mirad, esto es fascinante. Ahora tiene un aroma a vainilla ahora mismo. Brutal. Ahí está. Venga, perfecto. Mirad lo que sale. No sé si se ve desde ahí bien, pero bueno. Os lo enseño yo ahora. Mirad, lo que vamos a hacer con este polvo, acordaros, esto es caramelo y vainilla. Nada más. Tarta tatén estilo Torres. Vamos a hacer una placa. Hombre, bien diferente es, ¿eh? Hombre, es totalmente diferente. Pero, os digo yo, da un resultado espectacular. ¿Colocámoslo? Sí. No hace falta cocer tanto la manzana. Vale, exacto. Y vamos poniendo la manzana. Colocamos bien ordenada. Y ahí vamos. Vale, muy bien. Acordaros que la hemos tenido en agua y unas gotas de limón y así no se nos oxida tanto. Porque si no... Ya está, Javier. Una más aquí y ya está. Ahora tiende a quedarse oscura enseguida la manzana. Ponemos este polvo de azúcar y vainilla por encima de la manzana. Y lo que vamos a hacer para aprovechar el tiempo es poner... Vamos a poner el hojaldre, porque vamos a poner el hojaldre a cocer y vamos a poner al mismo tiempo la manzana a caramelizar. La vamos a dejar un poquito al dente. ¿Cuánto tiempo? Vamos a ponerlo y cuando saquemos os decimos el tiempo. Vamos al horno. Han pasado 15 minutos. 15 minutos. El hojaldre y la manzana. Enseña el hojaldre. Fijaros. Bueno, aún está un poco caliente. Bueno, con cuidado ahí. Pero fijaros. Qué bonito. Le hemos puesto el azúcar. Perfecto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Todavía me queda azúcar de vainilla. En este caso que la hemos tostado. Recordamos que la hemos puesto al fuego. Hemos hecho un caramelo tostado, pero tostado medio, que es cuando coge ya los sabores y los aromas. Hemos puesto la vainilla seca que teníamos y ahora este molde lo vamos a forrar, a enharinar con este azúcar. Que también ya veréis que nos va a ir de fábula. Veis que normalmente la tarta siempre se hace todo junto. Quiere decir, manzana, azúcar, manzana y el hojaldre y al horno. En este caso es diferente. Nosotros lo hacemos todo por separado. Como somos dos, pues lo hacemos por separado. Pero veréis por qué. Porque luego tiene un resultado final. Correcto, correcto. A cuatro manos. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Ya tenemos la manzana que está cocida, pero no está del todo cocida. Está bien. El punto que yo he querido darle es el que está. ¿Qué es? Voy poniendo. Que está cocida, pero todavía en el centro puede estar entera. Que es como a mí me gusta. Vamos haciendo un abanico, pero que esté bien junta. Exactamente. Mirad qué dorado. Bueno, es que ya se ve aquí. Está dorada, está hidratada, tiene ese azúcar de vainilla. Está brutal. Está espectacular. Sí, la verdad es que queda muy buena así y es muy fácil de hacer. Perfecto. Y ahora hay que prensarla bien, que quede bien prensada. Ahí. Con cantidad. Eso siempre que haya manzana. Pongo aquí esta. Ahí está. Y ahora esta es boca abajo. Porque la parte bonita es la de abajo, no es la de encima. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es poner la manzana. Vale, yo aquí. Bien prensada. No tenga... Exacto. Tiene que haber cantidad. Venga. Ponemos aquí. ¿Ya está? ¿O una más? Bueno, ponle, si quieres, una más aquí. Venga. Y ya está. Perfecto. Buenísimo. Fijaros. Ahora, espera. Todo este azúcar, que lo vamos a recuperar. Guapa, ¿eh? No, este hombre es buenísimo. Todo este azúcar la recupero, que todo esto nos va a servir también. Aún así, ya tiene el azúcar. Vale. Espectacular, ¿eh? Le pongo un poquito más de azúcar aquí. Y este azúcar de vainilla. Esto lo que nos va a hacer es ayudar luego el azúcar, porque la tarta ya está hecha. Aunque os parezca mentira, Javier lo que va a hacer es poner ahora el hojaldre, la vamos a prensar un poco, la vamos a dejar enfriar en la nevera y luego la vamos a desmoldar. Ya está. ¿Qué pasa? Que con el frío, el efecto del azúcar de vainilla va a caramelizar, o sea, va a cuajar, se va a enfriar y vamos a tener una tatén espectacular. O sea, brutal. Habéis visto. Yo aprieto un poco. Aguanta bien. O sea, que lo podemos apretar bien. Ya está. ¿A la nevera? Yo tengo una en la nevera. Espérate. Vamos a hacer lo que yo antes he puesto una. Que la tengo aquí. Es lo mismo, ¿eh? Es la misma que hemos hecho. A ver, no sé si en este plato o en este. Vamos a poner aquí. En este. Venga, pues aquí. Trae aquí. Vamos a hacerlo al revés. Esto, sobre todo con un buen helado de vainilla. Increíble. Es buenísima. ¿Y no has traído el helado? Pues no. No lo he traído porque esta nos la vamos a comer. Trata montada. Trata montada con vainilla también va súper, súper, súper bien. Va muy bien. Bueno, normalmente con estos moldes sale sola. Si no, un poquito de agua caliente al baño María. Calentar un poquito la parte de abajo. Y luego ya volcar. Pero bueno, en principio no tiene por qué salir mal. Tarta datén estilo Torres. Trachán. Toma ya. ¡Epa! Bueno, ¿por qué lo hemos hecho por separado, Sergio? Porque la cocción del hojaldre la hago por un lado. Y luego, ahora con todo el jugo que suelta la manzana, al darle la vuelta, todo el hojaldre que hay abajo, primero, se va a impregnar de todo el azúcar, de todo el agua de la manzana. Segundo, yo le doy el punto que yo quiero a la manzana. No hace falta tenerla una hora y media en el horno. ¿Qué queda? La manzana mucho más estética, mucho más bonita. Igual de buena. 15 minutos de cocción. 15 minutos, cuando de la otra manera la tienes que tener un montón de rato en el horno. Es nuestra versión de la tarta datén. Solo nos falta el helado de vainilla.